¿Cómo empezar tu negocio de carpintería? Aquí les muestro Pueden empezar comprándose su herramienta Tienen que tener buenas herramientas Para cortar madera Y así empezamos el negocio Y con este pueden cortar madera fácilmente ¿Qué fácil fue? Cuando empiecen en la carpintería Pueden empezar con uno de estos Y van a cortar madera bien fácil Ahí está la prueba